Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas Y como sabéis chicos y chicas, estamos en Corea y le he dicho a Stax Titan, necesito hacer ucradeas Y yo pago con invitados aquí en Corea Primera invitada, Leviathan, compañera, que le ha dado bastante caña al Counter Strike Que compañera que ha abierto cajas, claro, tú has abierto unas cajas Alguna he abierto que otra Y básicamente chicos y chicas, sabéis como funciona Actualmente tengo 2200 pagos de balance Yo le he regalado 500 Que hará batalla de cajas Voy a empezar yo primero, creo, abriendo cajas Enseñándote como funciona la página Y a lo mejor veis alguna caja que te llame la atención, más o menos Porque apertura normal, chavales, si habéis visto mis vídeos últimamente Va lento en Corea, ¿no? Que drop aquí en Corea, no sé si son los servidores o que es lo que sea Bueno, de hecho, ¿sabéis lo que me está pasando? ¿Qué te pasa, Blasco? Que aparece que me toca un cuchillo, pero no me toca Porque se cambia la imagen ¿De verdad? Y es como, sí, sí, o sea, he metido mucho brinco Pero después no me toca nada Es como la madre que me parió La valenciada Vale, el evento este no está mal No está mal, pero claro, con 500 dólares Tienes que ver qué tal Luego hay cajas de mucho riesgo, mucho beneficio Como por ejemplo, esta de aquí ¿Eh? ¿Dónde está la cera? ¿Es que significa eso? Que te llevas o un céntimo O un arma de la hostia ¿De verdad? De verdad O sea, es como muy drástica Luego tenemos, como ves aquí, cajas de cuchillos Que están bastante más caras Tengo mi caja ¿Qué te parece la imagen? Oye, pero bueno ¿Y eso? Parejo el de lluvia de albóndigas No me jodas Hay que abrir una caja de black Hay que abrir una Bueno, la mía es 70% pérdida 30% beneficio Y luego aquí, lo dicho Tienes de todo Yo voy a abrir No te voy a engañar Voy a empezar con 10 de cuchillas baratas O sea, son 700 pavos Ahora, a ver, claro A ver, el vídeo es claro O sea, no voy a estar yo abriendo cajas aquí todo el rato Le voy a dar modo clásico Uno para tres Que esto también tienes que decidir Si lo haces uno para uno Uno para dos O uno para tres No lo entiendo ¿No lo entiendes? Es sencillo Yo le he puesto uno para tres ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que me enfrento yo A dos bots Por lo tanto Te llevarías bastante más dinero Pero es más difícil de ganar ¡Anda! Claro, ahí está la gracia Si le pones uno para cuatro Más Si le pones uno para uno No te llevas tanto Mira, por ejemplo Aquí me ha tocado un cuchillo Este se ha quedado agradecido Que hidro Pero me entiendes, ¿no? Aquí Si yo gano de puta madre Pero es más difícil Tengo como un 33% de ganar Fíjate Esta es una caja En la cual O te toca un cuchillo O te toca un skin Bastante normalita Luego le he dicho Que con todo lo que vaya sacando Puedo hacer dos cosas Una Hacer upgrades O dos Intercambiarlo por una skin Que te guste No sé si buscas algo en especial Un cuchillo ¡Ay! Hay una caja que me gusta mucho De anime ¿El aca de anime? Sí Ahora ha salido la Inheritance Que es una ¡Hostias! No Una hostia lo que le ha tocado él Una caja de anime Ah, fuck O sea, la M4 Ese parece a la que está La Inheritance Espérate, cuidado O sea, esto se está empezando A liar muchísimo, eh O sea, se está empezando A liar muchísimo Aquí hay mucha pasta, eh ¿Faltan una solo? Eh, faltan tres cajas ¿Ves? Pero se están Sí, sí, lo pones ahí ¿Ves? Ahora ocho de diez A ver, seiscientos noventa y cinco ¡Buah! Creo que he perdido O sea, me tiene que tocar Un cuchillo de la hostia Me tiene que tocar Uno o dos seguidos Pero esto tiene muy mala Ya he perdido He perdido, he perdido A ver, ¿sabes? Si no me gana este Estoy contento O sea, no estoy contento Me refiero Vale ¿Por qué hemos quedado En segunda posición? ¿Por qué le puedes poner Anderudón? Vale, pues Acá de saber lo que ha pasado He perdido dos mil quientos pavos Oye, pero ¿y el tercero? ¿Vola? Eh, eh Pues el tercero se ha llevado Dos mil quinientos Es lo que te he dicho O sea, mira Es que la batalla Está de puta madre Vale, me quedan Novecientos pavos Esto lo tengo que remontar De alguna manera Eh, voy a meterle Pff Me la voy a jugar a saco Ahí va Novecientos diez pavos Anderdojo clásico Mira, te dejo elegir la mía Anderdojo clásico ¿Qué diferencia entre el anderdojo y el clásico? Clásico Si sacas, eh O sea, el que más saque Se lleva a lo de todos Anderdojo, el que menos saque Se lleva a todos Sí, hombre, ¿en serio? Sí Nada, nada El que más gane El que más gane Ok Sí, sí, sí Uno para tres de nuevo Venga, me la voy a jugar Antes hemos quedado en segunda posición Como sea anderdojo Me rayo Yo iba a haber elegido anderdojo Vamos a ver aquí Luego, claro Luego yo te puedo también Eh, hacerte el lío Eh, caja de ciento treinta No, no puede ser De ciento y algo, pavos Eh, son siete Por favor, que merezca la pena Vale, WSP Kill Confirme La Printing De momento va ganando el de en medio Esta caja me iba bien, creo Bueno, esto ¿En serio la misma? Sí, sí, la misma Pero diferentes estados Ya, claro De momento anderdojera, eh Cuidado Cuidado A ver, no te voy a engañar Esto está siendo una basura O sea Como no me toque algo que merezca la pena Me rayo Por favor, Cris Tenemos la Cron Cannon Depende del estado, bien Ciento setenta y cinco Me cago en Dios Pero el pana del medio va El pana del medio va volando El pana del medio va Eh, vale Subido de nivel, vale Eh, ciento cincuenta Bueno, remontamos algo Bueno, me cago bien Por favor, que me toque algo Que me deja la pena La Cron Cannon de nuevo Espero que sea la cara Setenta y ocho Pues estamos a cincuenta pavos No puedo quedar tres segundos Por favor Oh, otra gata Sí, hombre Escúchame Pero ¿qué es esto? Dos mil pavos Ala Ya pase lo que pase No pierdo hoy O sea, me refiero Me puedes atracar Pero tenía dos mil cien pavos O sea, voy contento Mira, de hecho Quinientos sesenta y ocho dólares Que te voy a dar Aplausos, aplausos Vale, pues una tuya Y dos de Cris Vale O sea, lo hacemos todo en una batalla A ver, ¿qué más hay? Aparte de más de cien de cuchillo De cien están estas Pero no A mí personalmente no me dan mucho De ciento sesenta y ciento cincuenta Vale, venga, pues Mira, de hecho Mira, te voy a regalar esta ¿Qué haces, animal? Lo que voy a hacer es Me la voy a vender Esto Y creo que ya estaría Te regalo esta Esta te la pongo yo de gratis Fijaos ¿Y eso? ¿Y ahí puede salir? Sensacional De todo De todo O sea, es la caja más cara Es que quiero meter Una caja gorda Para que no se decida todo hasta el final ¿Sabéis a lo que me refiero? Porque claro, sí, se decide todo Vale ¿Te la quieres jugar? No A ver Yo Lo que tú quieras Si quieres ser rata Puedes ser rata ¿Quieres ser rata? Sí, sí, está bien ¿Clásico o underdog? Aquí decides todo básicamente Clásico, clásico, clásico Pues nada ¡Ay, qué nervios! Sandra Levianeta Chicos Decide todo Ahora mismo Y es así de simple En cinco segundos Puedes tener a lo mejor Mil pavos O irte con las manos vacías Y el aplauso del público ¡Caja Black! Bueno, pues Pero como vamos a empezar así de mal Pero tú Bueno, tranquila, tranquila, tranquila Tranquila Bueno, Princeton Vamos a ver el estado 37 Vamos Sí, ganando el gol La verdad, Sandra Que está bien Hemos empezado a romper La verdad que está muy... A ver Si te toca aquí un cuchillo Salvas ¡Qué desastre! ¡Ale, mira, Black! ¡Black! ¡Dime! ¡Black! ¿Qué hemos hecho, Black? ¿Qué has hecho tú? ¡Yo! ¡Has elegido clásico! ¿Cómo te sale mi caja? No A la pena Pues haber estudiado ¿Qué quieres que te diga? Pues ya está Es lo que hay ¡Pero qué locura! ¡Chavales! Si queréis que vuelva Porque estaremos aquí 20 días Hacedme los comentarios Yo Me lo merezco, ¿no? Voy a hacer un upgrade Y voy a acabar el vídeo Así se gana, chicos Así se demuestra ¡Pero qué ande! Oye, pero esto está Oye, oye, oye ¿Qué vas a decir? ¡Qué locura! Pues que esto va en mi contra Pues chavales 2000 pagos Muchísimas gracias Levi Espero que os haya disfrutado Espero que os haya pasado bien Ganamos Es lo que importa Al fin y al cabo, chavales Espero de corazón que os haya gustado Decidme si queréis también más invitados Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias!